Y para cerrar este 2012 Vamos a conocer cuáles son las orquestas invitadas el día de hoy Realmente lo más sabroso que me he pasado en la vida Yo desde niño tengo una influencia salsera muy fuerte Expresarte, todo el arte del Ecuador Que esto siga de generación en generación para orgullo del Ecuador Y toda la gente que le gusta la música bailable Sábados, 9 de la mañana Gracias